Se tiene que trabajar en concordia, porque la iglesia no está por un partido determinado, sino está por el bien común, está por el bien de la población, quien sea, para nosotros, para la diócesis, obviamente vamos a trabajar, esperamos bien. Más bien lo que sí, para que para toda la población de Aguascalientes sea una etapa que nos vaya bien a todos. Que en el fondo eso es lo que queremos. A nadie le gustaría que nos fuera mal, a todos nos gusta que nos vaya bien. Y en ese sentido, pues, quien fuera, quien salga, bienvenido para la iglesia y a trabajar cada quien en su campo, muy claramente establecido, y a seguir adelante. La verdad, la verdad, precisamente como iglesia de Aguascalientes, pues obviamente estamos contentos. Porque los incidentes o los afarranchos, las peleas, no expresan, sobre todo, la razón. A mí me parece que son irracionales, porque hay medios, hay formas. Pero cuando Aguascalientes aparece como un estado donde no ha habido grandes incidentes, pues obviamente nos da gusto. Y también es el reflejo de las personas de Aguascalientes, que más bien expresan a través del voto su voluntad. Y yo creo que así tenemos que continuar, tenemos que continuar. Les decía, independientemente de quien sea el ganador, la sociedad tiene que acatar la voluntad de la mayoría. Y por otra parte, las situaciones, digamos, de pleitos, de zaparranchos, no construyen, más bien destruyen. Y dejan las comunidades de Aguascalientes a las familias divididas. Y no queremos restar, queremos sumar. Que ahorita, izquierda y derecha, creación de sentido, creación de significados. Porque a la hora de la hora, los planteamientos, lo que más importa, es un candidato, una plataforma, unos principios. Entonces, seguramente, pero no podemos echarle toda la responsabilidad a eso. Porque al final de cuentas, pues se van dando las tendencias, se va teniendo una especie de corredor, por decirlo de una manera. Y así como en otros estados tenemos ciertos colores, pues también en el Bajío hay ciertos colores. Pero no creo que sea única y exclusivamente por eso, sino más bien, seguramente por las experiencias. Así lo dejamos.